Luego de tener en claro que Belinda y Nodal se separaron, muchos han querido saber qué era el cantante con el anillo, que por cierto se encargaron de entrevistar al vendedor, quien habló y dijo de qué era hecho el anillo y esta fue su respuesta. Sí, el anillo está hecho de oro. El anillo está hecho de oro. El entrevistador preguntaría que si Belinda y Nodal terminaban, ¿ellos podrían realmente devolver el anillo al lugar? La respuesta del vendedor fue esperemos que no y tenemos que investigar. Pero como ya las cosas sí pasaron a mayores y lo de Belinda y Nodal no tiene vuelta atrás, el vendedor comentaría en la entrevista qué se puede hacer en este caso. En el peor escenario nosotros siempre trabajamos con clientes y sí aceptamos devoluciones. Entonces más o menos sabemos lo que Cristian deberá hacer o podrá hacer con el anillo de Belinda en caso de que lo quiera devolver y esto era lo que muchos querían saber, aunque claro, aún no se sabe qué decisión va a tomar Nodal, pero ya anunciaron que esta prenda la puede regresar sin inconvenientes. Esta información se dio a conocer en el programa matutino de TV Azteca Venga la Alegría. Este programa se puso en contacto con la joyería donde el cantante compró el anillo. Asimismo el encargado de la empresa agregó que en dado caso de que Nodal regrese, la joya deberá entregarlo presencialmente para hacer una validación del producto y poder hacer el reembolso. Por otra parte, algunas condiciones que tienen otras empresas joyeras señalan que los anillos de compromiso a sí mismos, los anillos grabados o de talla ajustada no se pueden devolver ya que son productos únicos y que se hicieron con especificaciones. Además, en el programa dijeron cuánto pudo costar esta joya porque en realidad en modo exacto no lo saben y sería aproximadamente como 3 millones de dólares. Y bueno, últimamente hemos visto que la expareja ha tratado de dar mensajes de tranquilidad a sus seguidores tras el fin de su relación en redes sociales, han comenzado a hablar de que si Belinda debería de regresarle la costosa sortija de compromiso a Nodal o conservarla. La polémica que gira en torno al anillo ha trascendido hasta el interés de algunos famosos que han dado su punto de vista. Una de estas reconocidas sería Galilea Montijo, quien estuvo a favor de Belinda y comentó que lo mejor que puede hacer Belinda es quedarse con el anillo. Mientras que Raúl Araiza estuvo a favor de Nodal asegurando que si hay hombres que piden este tipo de cosas y que una vez a él se lo pidieron, pero bueno. ¿Será que Nodal le pedirá el anillo a Beli o ella misma decidirá entregárselo sin que él se lo pida? Hay que esperar para ver qué es lo que pasa por fin con los obsesquios costosos. ¿Qué le daría Nodal a Belinda? Sin más que decir, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clause Apps. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.